y hola amigos como están yo soy hecho 73 y estamos en un nuevo vídeo para ver más comandos que bueno me pidieron que subiera más comandos y esta vez vamos a ver el comando de spawnear dinosaurios y es de la misma forma solo nos vamos al menú de pausa y ponemos el comando correspondiente que bueno lo dejaré en una imagen a continuación y bueno ya poniendo ese comando solo ponemos la entidad de lo que viene siendo los dinos y bueno eso es para poner la entidad lo dejaré en la descripción de este vídeo para que sepan cómo se hace bueno mientras no va a cargar a este carno y bueno como les digo bueno lo voy a matar voy a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos para mostrar a otro dino ok ya estamos de regreso y vamos a spawnear esta vez quiero spawnear un argentavis y bueno hacemos el mismo procedimiento y solo nos vamos a la tabla de comandos a ver y cambiamos por ejemplo dice mega carno lo cambiamos y ponemos argent y nada más cambiamos eso y le damos a spawnear el dinosaurio aquí ok y tendremos a nuestro argentavis y lo voy a matar porque bueno voy a mostrar otro vamos a hacer otra pausa y regresamos con otro dinosaurio y bueno ya estamos de regreso y déjenme permítanme que se hizo de noche subile la gama un poquito y bueno vamos a spawnear esta vez a un gallimimus borramos donde pusimos argent y ponemos galli con g mayúscula y le damos a spawnear ok y aquí está el gallimimus salió rojo genial y bueno pues aquí voy a dejar este vídeo espero que les haya gustado reventar el botón de like si les gusta si les gustó y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego